Regresamos con más instinto deportivo, llegó el momento de la entrevista del día Es un lujazo realmente el que nos vamos a dar porque no solo es presente del handball argentino sino también una de las jugadoras con mayor proyección La hemos visto, bueno, el que tuvo la oportunidad de verla jugar Es increíble lo que hace dentro de un campo de juego Ahora se prepara para ir a jugar el Mundial que se va a disputar en Kumamoto Saludamos esta noche a Micaela Casasola, buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Mica, ya tema lesión olvidado y enfocándose en lo que se viene, que es el Mundial Sí, sí, por suerte, nada, la lesión quedó un poco atrás Obviamente que la mano todavía no está al 100% Pero bueno, me permitió jugar y me permitió estar adentro de la lista para viajar al Mundial Así que la sigo cuidando, pero ya está mejor ¿Viajan el domingo? Sí, el domingo al mediodía ¿Y se quedan en España una semana? Tenemos 5 o 6 días, no recuerdo bien, en Madrid Que ahí, bueno, entrenamos, nos juntamos con todas las chicas de Europa Y seguramente jugamos algún partido omitioso Y después nos vamos 5 días a Tokio También para seguir acostumbrándonos al horario Porque la verdad es que es muy complicado Y después de ahí estamos 5 días y nos vamos a Kumamoto Que es el lugar donde se juega el Mundial Bueno, uno mira los antecedentes de la garra en los últimos Mundiales Y es difícil saber cuál es el objetivo real Supongo que ustedes internamente deben tener uno un poquito más concreto Y otro desde la ilusión Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Superar lo de Alemania 2017? ¿La mejor posición que fue en el 2015? ¿O soñar un poco más y avanzar de ronda? O sea, principalmente que no vaya mejor que el Mundial pasado Creo que las cosas cambiaron para bien Nos preparamos diferente para este proceso Y también nos acompaña un poco la zona que nos tocó Y bueno, internamente estamos todas convencidas Y soñando a pasar de ronda Que es algo que nunca se logró en el jambol femenino Así que vamos directamente a eso Bueno, vos estuviste lesionada en la gira por Noruega Que fueron partidos complicados Y que servía como medida Pero también hubo bajas Y la realidad es que el plantel no estaba completo Como para, digamos, decir Que fue una visión de lo que puede llegar a pasar en el Mundial Sí, obvio La verdad es que hay que tomarlo con pinzas Obviamente que esos torneos son los que nos sirven para prepararnos Pero bueno, teníamos algunas bajas La realidad es que necesitamos entrenar por lo menos una semana o diez días juntas En este torneo no había pasado Y nada, la verdad es que somos mitad y mitad Mitad de acá y mitad de las chicas de afuera Así que necesitamos ensamblarnos y no lo pudimos hacer Así que nada, lo tomamos con pinzas y ya nos olvidamos ¿Cuáles son los rivales a ganar de la zona? Y cuáles, digamos, son los posibles perdibles Si es que antemano se puede decir que se puede perder con alguien Mira, tenemos a Rusia y a Suecia, potencias mundiales Que bueno, obviamente que vamos a dejar todo y a pelearlo Pero son potencias Y después tenemos Congo y China Que creemos que si hacemos las cosas bien podemos sacarlo adelante Y después tenemos Japón, nuestro rival directo, digamos El que gana va a estar más cerca de pasar octavos O sea que el rival es Japón para meterse en el Main Round Y el rival directo, digamos, para ellas también obviamente Es ese duelo y ese final partido ¿Cuáles son las principales diferencias que notás entre Daddy Gallardo, el actual entrenador de la selección argentina Y Peruchana, que es el entrenador anterior Ambos, obviamente los tuviste ¿Cuáles son las principales diferencias que notás? Ya sea en la forma de entrenar, en la táctica, en el juego Bueno, nada, creo que Daddy tuvo mucho tiempo a los chicos Eso le dio un roce realmente súper importante Creo que fue el técnico más ganador que tuvo la Argentina Entonces, nada, viene con otra chapa, por así decirlo Más allá de todas las herramientas que nos dio Nos devolvió un poco nuestra confianza Nos devolvió esa ilusión que teníamos un poco perdida Las chicas estaban hace un tiempo largo con Raki Yo lo tuve menos tiempo Pero bueno, eso también desgasta un poco todo Y creo que Daddy nos devolvió la confianza Y nos dio muchas herramientas Creo que también cambiamos mucho la parte física Estamos trabajando con Priscila realmente bien Y nada, creo que ahí está la base Y que también tuvimos partidos en Lima Y partidos anteriores en giras que nos fue mejor Entonces, nada, obviamente que no sirve Tengo entendido que Daddy las incentiva a quedarse Por lo menos por ahora jugando acá en el ámbito local ¿Es cierto esto? O sea, obviamente que él no Si tenés ganas de ir, está buenísimo Pero su primer mensaje fue que si jugábamos acá Él le gustaba, por así decirlo Porque nada, nosotros entramos en la selección Muchas veces por semana Y nada, tiene la posibilidad de que trabajemos todas juntas Y que encima él sea el que nos está entrenando Así que nada, nos dio un consejo Que a él le gustaría que juguemos acá Pero bueno, que ya tenían todo arreglado O las que preferían jugar afuera por diferentes motivos Estaba todo bien Pero bueno, sí, su bajada de línea fue un poco Si se quedan acá, está bueno Digamos que las dos cosas sirven O sea, que él las tenga ustedes en la diaria En Argentina, está bueno Pero que también tengan roce internacional Sí, obvio Sí, está bueno también Está claro que las dos cosas no se pueden Y que él prefiere tenerlas acá Pero supongo que las chicas que están jugando en el exterior Y que están en ligas muy competitivas Les viene bien también a la hora de enfrentar a potencias en el mundial Obvio que tiene sus pros y sus contras Y van cada una, digamos Yo, en mi caso, soy de las más chicas de la selección Y me pareció ocupado estar acá para afianzarme también más al grupo Y para afianzarme con él Creo que las chicas que están afuera Que capaz son más grandes Está buenísimo que estén teniendo ese roce Porque después son las que hicieron experiencia nosotras Pero bueno, que las más chicas estemos acá también está bueno Bueno, igual es difícil dejar Vélez también, ¿no? Sí, Vélez me ata un poco, la verdad Pero en tu caso personal ¿Tenés intenciones de emigrar al exterior? Ya sea en el corto plazo ¿Cómo te ves en un futuro cercano? Sí, mira, cada vez que volvemos en algún torneo así importante La verdad es que tuve la suerte de siempre tener llamados de afuera Pero, nada, siento que con el club todavía tengo objetivos por cumplir Lo que te dije antes Me gustaría afianzarme más con la selección acá Y por otro lado, me gustaría capaz hacerlo más como una experiencia Cuando sea un poco más grande Estoy estudiando también Y me gustaría ir con la carrera un poco más avanzada Porque el día de mañana me quiero quedar más tiempo allá Para no volver y estar medio así en la nada Así que, nada, soy chica, tengo 22 Y considero que si me voy ahora a los 23, 24 No creo que también mucho en mi carrera Teniendo en cuenta que ahora el fin de la que viene termina el torneo ¿Qué balanza hacés? ¿El balance del club? Del torneo, sí, del club, vos Y mira, tuvimos, bueno, mi lesión Se lesionó otra de las chicas que jugué de titular Y tuvimos, se fue la pivot, se fue a jugar afuera Piru Y bueno, eso, nada, dejó el equipo medio, medio, medio Pero creo que veníamos a hacer un gran torneo Podríamos haber ganado muchos partidos que perdimos Que bueno, que tenemos que seguir ajustando detalles Pero bueno, el sábado tenemos la oportunidad de entrar al Super 7 todavía Que eso es bueno por todo un año consecutivo Así que nada, el balance es bueno Pero hay que seguir mejorando ¿Cómo es jugar con la hermana? No, para mí está buenísimo No sé qué pensar a Katy Quiero creer que lo mismo Está bueno tener esa confianza Que nada, somos hermanas Y adentro de la cancha nos decimos todo lo que nos parece Y eso está buenísimo Nada, yo me apoyo un montón en ella Por más que sea más chica Y es un montón de veces la que me calma Y viceversa Así que nada, está buenísimo Estaba mirando los horarios del Mundial Y vamos a estar bastante complicados para verlo, ¿no? Sí, la verdad es que todavía no los vi Los dos primeros a las 3 de la mañana Con China a las 5 Con Suecia a las 8 y media Y con la República del Congo a las 6 de la mañana Quizás el de las 8 y media En el trabajo la gente lo va a poder ver Sí, el primero es muy clave Así que espero que muchos se despierten a las 3 de la mañana Ahí justo decías que el primero era clave ¿Se puede aprovechar el hecho de que tenga presión Japón por ser local? Sí, obvio Creo que Nosotras no tenemos nada que perder Por más que vayamos a ganar Creo que ellas son locales Y tienen que tener esa presión De que si no nos van a estar afuera También creo que estuvo bueno Por más que perdimos Que hayamos jugado en Noruega Porque Nosotras no tuvimos nuestro mejor partido Creo que ellas no tienen más para dar O sea, que son eso Entonces Nada, creo que va a estar bueno Y que también los nervios le pueden jugar a ellas Le contamos a la gente Que van a tener que enfrentar a Rusia Que salió 4 veces campeona del mundo Y a Suecia Que es la actual subcampeona Sí Ustedes cuando les tocó el sorteo Y vieron que tenían que enfrentar a estos 2 monstruos ¿Las motiva? Se ven Sí, obvio No, obvio que sí En un mundial estás expuesto a eso O sea, no te pueden tocar 5 equipos Que puedas ganarles Creo que está buenísimo jugar contra las potencias Es una experiencia Que no te metas más El año pasado No, el 2017 En el mundial Cuando nos tocó el grupo Nos tocó 5 equipos europeos Jugamos contra uno mejor que el otro Y creo que bueno Cuando las cosas El partido ya está para el otro lado Te queda disfrutar Y te darte cuenta De contra quién estás jugando Que es una locura Así que Nada, nos vamos a dar todo Pero Creo que esos partidos son para disfrutar ¿La asociación de Hambo Le da algún viático por el viaje Por el mundial Por objetivos? No No, no, no Solo la beca Digamos que Que cobramos por mes Y Y ahí quedó O sea, tu día a día Es Vélez Y ayuda Por otro lado No, nosotros tenemos una Las chicas que viajamos Tenemos una beca Del ENAR Del Ente Nacional del Deporte Y tenemos una beca De secretaría Que bueno Ese sería nuestro sueldo Entre comillas Pero no deja de ser una beca Obviamente que si no Tuviésemos ese apoyo Tampoco podríamos Hacer lo que hacemos Porque le dedicamos Todos nuestros días Pero bueno Cuando tenemos un viaje Así tan largo Nada Nos dan la beca Y listo Bueno Bueno Mica Nosotros te agradecemos El contacto Te deseamos Todo lo mejor Bueno Primero En la primera etapa En España Después En lo que se viene Del mundial Yo particularmente Te he visto jugar Creo que sos La jugadora Con mayor proyección Digamos De la selección argentina Y que vas a estar Por muchos años Y más que nada Estamos cubiertos En ese puesto Con Vicky Cribbelli Y con Elke Carstel También contigo Así que nos quedamos Tranquilos Todo lo mejor Buen viaje Y ojalá Que se les dé Esa ilusión Que tienen De poder pasar De segunda ronda Y por qué no Dar una sorpresita En el mundial Sí, sí Bueno Primero muchas gracias Y esperemos Que sea así Así que Espero que estén Alentándonos Ahí vamos a estar Apoyando Y subiendo Nuestras redes Todo lo que pase Con ustedes Un beso grande Un beso Muchas gracias Hasta luego Ahí pasaba Micaela Casasola Central De la garra La selección argentina De Humbold Que nos va a tratar De representar De la mejor manera Y digo tratar Porque como decía Agustín recién Va a tener rivales Fuertísimos De la mejor manera De la mejor manera